Este jueves, el Consejo Mexicano de la Industria del Turismo Médico hizo entrega de los primeros cuatro sellos seguro y saludable a dos hoteles, un hospital y una clínica dental de Puerto Vallarta. Esto por haber sido diagnosticados y capacitados en dos semanas de asesoría virtual y visita presencial al establecimiento para confirmar que el personal está alineado con la cultura de la prevención en la implementación de 355 protocolos y lineamientos de prevención internacional, nacional y estatal, los cuales son recabados de 37 organismos públicos y privados de los sectores y turismo, informó Carlos Arceo Real, presidente del Consejo Mexicano de la Industria del Turismo Médico, ACE. No nos sacamos de la manga estos criterios, no los inventamos nosotros, son los mismos que pueden encontrar ustedes de lavarse las manos cada 20 minutos en México, en Panamá, en Colombia, en China, son los mismos, no hay nada nuevo en esto. Lo que sí es que se tienen que implementar los criterios con eficiencia y con eficacia. Se puede tener las reglas del juego, pero si no las aplican, ¿de qué sirve tenerlas? Indicó que en este momento fueron cuatro establecimientos del sector turístico debido al tiempo, pero a partir de este momento estará abierto para toda la industria del turismo de Puerto Vallarta y de otros estados para que obtengan este sello. Por su parte, el doctor Armando Joya, a quien se le entregó uno de estos reconocimientos, mencionó que el hecho de no tener los lineamientos precisos no solo afecta a la imagen del destino. Es por ello importante que en estos momentos de la pandemia se tengan alianzas estratégicas para sumar a los protocolos que se deben de cumplir. Por otro lado, el hotelero Luis Angarita manifestó que estos sellos son el pasaporte a nivel internacional para obtener esa seguridad y confianza en los turistas. Una vez que los turistas y los mercados internacionales se den cuenta que en Puerto Vallarta tenemos este tipo de sellos de calidad, va a ser mucho más fácil para nosotros recuperarnos económicamente. Y la recuperación económica tiene que ser de todos. Tenemos que trabajar, tenemos que tener un equipo o un nivel de equipo donde trabajamos todos. Cabe mencionar que dentro de los lineamientos se encuentra la limpieza de las áreas, las cuales son distintas en la recepción, gerencia, las habitaciones y más, contar con los insumos como el gel antibacterial, desinfectantes, entre otros. Asimismo, qué hacer ante un caso sospechoso de síntomas de virus, cómo proceder y si se necesita traslado, entre otras cosas. Con imágenes de Daniel López, CPS Noticias, Brenda Beltrán.